Vean todo lo que hemos caminado, gente. Ay, trabado, ya quedado. Domingo de la selva. Gran chiribisquero. Eso es lo que pasa con un ajalto. ¿Crees que no se asustaron? No, esto dijo un ajalto. Qué miedo. No, pero escucharon las voces. A Madeus no les dejan nada. Porque yo creo que delante va a ir un toro. Sí, no había un ramón. Bueno, que ya hay una docena ya no tiene derecho de recoger. Porque te las comiste todas. Solo una me comido. Que me dio que eran estas. ¿Qué dice? ¿Quién, po? ¿Vale a la otra la gris? Hola. ¿Chique? Mira la que me va a hacer. Mira la que le va a dar la gris, la más grande de todas. La viejita. Mira. La más chique. Se la voy a dar porque tiene la mente, po. Está chona. Mira. Para besar bien dulcita, no. No, parece que nada, tiene muy despesa. ¿Aquí en la va a usar porque es alimento? Buen rey, vamos ahí, po. Mauricio. ¡Va! ¡Ahí pues! ¡Hay bastante! ¡Va! Y yo voy a decir que mi mami yo ni una llevo a hacer. Vean los bichos como están. ¡Cuántas hay allá! ¡Por Dios! No lo juro gente, pero apenas he logrado conseguir cuatro. ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Cuatro dos! Había bastante aquí. ¡Qué calor! Falta otra mata de esto. ¡Ay! ¡Qué terrible! ¡Mira allá! ¡Ahí hay más! ¡Vamos! ¡Corre el chomín! ¡Corre el chomín! ¡Corre por tu vida! ¡No! 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 ¡No pero esta como para la mañana. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Que hay trabado ahí, vos! ¡No me dio una! ¡Garré la, vos! Ya se las terminaron, si aqui te callan como? Yo creo que el bolsón voy aqui despacio Ahí la paja despacio En el bolsón la puedo despacio Ahí eran bastante despacio A ver si nos ha llevado a agrar un monton Esta es la ultima parra, falta uno Si no, porque no habian venido para allá Seguimos caminando Esta chuca Esta bien trabada Destrabaste Destrabaste Esta bien trabada Esta bien trabada Esta bien trabada Esta bien trabada Quien es el grito de tamadeo? Quiero conocerlo? No A gritar ahí mamá Ya iba Grita de tamadeo Te regalo una granadilla Si la dos me da 5 Ahí vete No Cual es el grito? No, la de maso suelto esa Quien? Los de mi de tamadeo Si Los de mi de tamadeo Cállate vos loco Los de 5 mil no corren De verdad hay un montón de agarreadores Mira que estamos gritando Mira vos Oye? No No Vamos a ver como salís Vos Cris No 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 Por el poder de Glasgow Ya tengo el poder No Cuanta llevas ya Llevas como 50 Si 54 Quien 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 Que viene la polola de el No tengo polola Quien 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 Hoy sí, Dios los bendijo, va a vos. Ah, mira, de las granadillas que recogieron allá, van a salir de esta clase de granadillas. Que me las partan con los dos dedos, Jaro, y les voy a arreglar cinco. ¿Qué crees? No, si estás en Honduras, no acabo de morder una yo, pues. ¿Qué crees? ¿Qué tal? Con las manos solo con una mano. A partir, Jaro. Mira. Por Dios, si yo estoy matando. Hay agarriadoras, niña. Mira, pues, no puedes partir con las manos. Partirla, Jaro. Si no, no la puedes partir con la mano. No apretes. Mira. Ah, mira, con las manos. No, no, ya no. ¿Qué es lo que me estás enseñando? Ay, haces bastante. Me fui a meter a un charral ahí. Aquiles me dejó y me metió un charral. No, pero tenía que regresar porque había la que había allí. Este Aquiles sí es para héroes. No, ya no te crees nada. Mira, Madeo, ¿qué pasa la que ha echado? ¿Aquí es? Bueno, hoy sí llevan, ¿verdad? Hoy sí. Sí, sale buen fresazo ahí. Ay, sí, me encanta. Hay unos tres fresas. Hay una picardilla ahorita, ¿no? No, ya te voy a agarrotear. ¿Y de qué te están? No. Te rompé la bolsa. Te aseguro que me quito la camisa y la llevo ahí, aunque vaya chulona. ¿Serías capaz de quitártela? Le dio lástima que llegue a la ronda. Yo, sí. ¿Y de irte chulona? Sí. Pero deja de estar inventando ahora. A los 4K. A los 4K. A vos tampoco, Riqui. A los 4K, no. Si vos tenías el reto pendiente, ma vos. ¿De bailar en tango o qué? No, de salir así. De salir así. De mentiroso. Esa es otra ocasión. Ahorita andamos granadillando. Ahorita andamos enchuflando, dijo el chino. Ahorita andamos chuloneando, ¿no? Ey, vos, déjamele, porque aquí estos chines ya están guapando. Bueno, nos vamos de aquí para... ¿Vamos a seguir o ya? ¿Usted? ¿A dónde hay más? Para arriba. Hasta la otra. A la otra después de la caiba. Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Entonces seguimos? Déjamele. Déjamele, déjamele. Bueno, vamos a dar este video aquí. En otro video nos miramos. Sí, bye. Saludos. Vamos, ¿no? Vamos. Chino, ¿me andas otra bolsa? A ver.